El día de hoy tenemos una sesión de fotos ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Bueno, no sé si ya me extrañaban preparándome mi tecito Acá tengo el té verde, aquí están las hojitas de té verde Ginger, tengo el limón Así que bueno, voy a estarlo preparando aquí Mientras hablo con ustedes, ahorita me estoy terminando de arreglar Me estoy tomando mi tecito Estoy también capaz, me ven los ojos así medio llorosos Es que estaba... Estoy preparando el almuerzo Y preparé una quinoa con arroz Obviamente yo le coloco cebolla Y es horrible, yo no sé Mis ojos son demasiado delicados Si alguien está picando cebolla en la casa de al lado Y hay casi una ventana que me pueda llegar A mí me empiezan a picar los ojos Es una cosa que yo inmediatamente digo ¿Quién está picando cebolla? Porque lo siento de una Y cuando la pico yo, obviamente, es horrible De hecho, literalmente piqué toda la cebolla Tengo la tira porque estoy abriendo los limones Literalmente piqué la cebolla Y después la agarraba así con los ojos cerrados Y me salían las lágrimas así Y lo tiraba en la olla así sin ver O sea, horrible Después tuve que ir al baño No sé qué Y entonces estaba corriendo Como que me maquillé Pero... Ah, tuve que hacer magia con los ojos Porque están ahí todos llorones Aunque bueno, ya está un poquito mejor Porque ya... Ya lo tapé Así que ya como que no sale tanto la cuestión Pero de verdad que... Me afecta horrible El otro día estaba leyendo unas cosas Como que sin mojar la zanahoria Mojar la cebolla, no sé qué Para que no te pique Pero a mí me pica igualito Y bueno, nada, el día de hoy Vamos a hacer un paseíto Nos vamos a ir Pero no de los paseos súper fabulosos Que siempre hacemos Sino que nos vamos a algo más sencillo Nos vamos a un centro comercial No voy a comprar nada y nada por el estilo Simplemente que me han hablado Que ese centro comercial es súper lindo Nunca he ido Es en Bondi Pero no en Bondi Donde está la playa Sino es como una estación Antes de la city hacia Bondi Es como una estación antes Creo, algo así Y es como que llega el metro Y por ahí está el centro comercial No he ido Pero es más o menos lo que me han dicho Y algo que me llama la atención De ese lugar Es que bueno Primero me han dicho Que es muy muy bonito Y segundo Que obviamente En todo el mundo Yo creo que todos los países Todas las ciudades Y todo se divide como por zona Y siempre hay gente diferente En cada lugar Obviamente gente Que sin más adinerada en una zona Con menos dinero en otra O lo que sea Pero acá algo que Bueno, me imagino Que también está esa parte del dinero Pero no sé En qué estatus De esa parte No sé mucho de Bondi Pero sé que Una diferencia Que al menos me han dicho mucho No he ido todavía Pero voy a ir Pero me lo han mencionado muchísimo Es que por ejemplo Yo me la paso en la ciudad Siempre estoy alrededor de la ciudad Porque estudio en la ciudad Trabajo en la ciudad De hecho busqué trabajo en la ciudad Porque quería buscarlo Yo siempre soy mucho De tener las cosas como cerca ¿No? Entonces aproveché Que estoy estudiando en la ciudad Que tengo que estar en la ciudad Todo el tiempo Y busqué el mismo trabajo en la ciudad Porque hay bastantes oportunidades Sin embargo La mayoría de la gente Cuando está un poquito más estable Se van como más a las afueras ¿Qué les quiero decir con esto? Porque en la ciudad Hay muchísima gente Todo el mundo está como estudiando Trabajando La gente está como más estresada Hay mucho turista Hay Ves muchísimos como que asiáticos La verdad es que lo que menos ves Son australianos El ambiente Obviamente hay de todo Siempre vas a ver de todo En todas partes Pero en general En la ciudad Tiendes a conseguir gente Que está con una visa de estudiante O con una visa de turista Que están como que trabajando muchísimo Que están estresados Que está el bululú de gente Etcétera, etcétera, etcétera Y como cuando te vas a las afueras Por lo menos ahorita Donde quiero ir Que en realidad son 20 minutos en tren No es tan lejos Es una zona en donde Obviamente hay estudiantes Obviamente hay turistas Pero en general Lo que me han dicho Es que es gente Que ya está un poquito más Quizás estable acá Es gente que ya Está un poquito más alejada Que trabaja en esa zona Pero que ya trabajan y listo No están como trabajando Estudiando, no sé qué Y eso se siente en el ambiente Eso se siente en el ambiente Porque de repente La gente es un poquito más tranquila Están menos apuradas Por ende son más amables Que no es que acá en la city No sean amables Pero digamos que a veces Con el apuro del día a día Siempre te encuentras Algún amargadito por allí Entonces bueno Me llama la atención Como que conocer el lugar Pasear un ratito La verdad es que Simplemente voy a pasear No va a ser nada fabuloso Y bueno Me los voy a traer conmigo Les voy a mostrar ciertas cositas Del centro comercial A ver qué tal les parece Y sí Bueno la verdad es que Por lo que les venía diciendo antes En general Por lo menos la mayoría De las personas que yo he conocido Son personas que cuando llegaron acá Empezaron a vivir en la ciudad Por lo mismo Porque estaban estudiando Porque estaban trabajando Porque la vida se enfoca en la ciudad Pero una vez que sacan su residencia O que ya están con una visa Mucho más estable Que ya no tienen que estar viniendo a la ciudad Se apartan de la ciudad Y empiezan a tener su vida afuera Bueno afuera me refiero Veinte, treinta minutos en tren O sea un poquito más alejado de la ciudad Y empiezan a buscar sus trabajos En esa misma zona Y a veces tú hablas con esas personas Y te dicen Yo tengo diez meses Que no piso la ciudad Es como por ejemplo Bueno el ejemplo No es exactamente igual Pero es el único lugar Con el que puedo comparar En Venezuela Cuando yo estaba en Venezuela Yo nunca iba al centro de Caracas El centro de Caracas Es el centro de Caracas Pero yo en la misma zona Donde yo me movía Yo tenía mis centros comerciales Mis médicos Mis lo que sea Que yo necesitara Entonces eso Uno como que se va Alejando un poquito Al principio Todo es en la ciudad Porque es donde están Más oportunidades quizás Donde es más movido Donde están las escuelas Si vienes de estudiante Te va a tocar estar en la ciudad Pero ya después Que te vas estabilizando Lo normal es que uno Se vaya alejando Porque consigues cosas Más económicas Todo es mucho más tranquilo Y sí Puedes tener una vida Como más relajada Y es lo normal Entonces cuando uno Se aleja un poquito Uno a veces Siente como ese cambio Sientes como la gente Más tranquila Sí, sientes como Como una pequeña diferencia Que la verdad es que Vale la pena disfrutar De vez en cuando Y bueno A veces por falta de tiempo Yo no puedo ir a esos lugares Sino que si tengo que ir A un centro comercial Obviamente voy a ir A lo que me quede cerca Pero días como hoy Que estoy libre ¡Yay! Entonces voy a aprovechar De ir a pasear Por el centro comercial De conocerlo De... Sí De llenarme de un aire diferente Y bueno Vamos a ver Si es tan fabuloso Como me han dicho Porque la verdad es que acá O sea es un Westfield Acá hay muchos Westfield Como en distintas zonas Es así como decir El Zambil Que está en varias partes Siempre relacionado con Venezuela Porque bueno Soy venezolana Y es lo que conozco Pero siempre como que Son un poquito diferentes Ya va que no se me vaya a quemar Lo que estoy haciendo Ok Yo aquí hablando con ustedes Y dejé el té abandonado Bueno El punto es Necesito una cuchara Ok El punto es Que bueno Yo me voy a terminar de arreglar Voy a comer Me voy a cambiar Porque como pueden ver Estoy en bata Voy a terminar Bueno en realidad El maquillaje Creo que me voy a ir así mismo Y si los ojos se calman Capaz los puedo arreglar Un poquito mejor Pero Si bueno En realidad Ya no me pican Pero bueno Entonces Si quieren acompañarme Quédense conmigo Miren que hermosa Esta vista Miren que hermosa Esta es la feria de comida Es así como elegante, más elegante de lo normal Pero está bien bonita Miren la vista de la feria de comida Demasiado linda Miren como va la policía aquí en Australia Literalmente en plena calle, no, es mentira Ahorita vienen carros allá Y mira Ellos con toda su paz y tranquilidad Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día El día de hoy les cuento que tenemos una sesión de fotos Lastimosamente creo que no va a poder grabar adentro Porque saben que a veces son como muy cerrados Y solamente pueden ver el producto final Que seguramente lo van a ver en mis redes sociales Pero ya estamos llegando al lugar Y les quiero mostrar un poquito de lo que estuve haciendo esta mañana O lo que hace uno para prepararse para una sesión de fotos Me estuve poniendo como una mascarilla en los ojos Para tratar de que se vieran un poco menos descansados Aunque están medio llorosos, súper fastidiosos Pero bueno, me puse un poquito de bronceador Porque estoy muy blanca, me pinté las uñas Así que hice varias cositas Y bueno, aquí estamos llegando casi al estudio Que está allá, no sé si se nota A ver Allá, que se ve como una camarita en la entrada Ese es justamente el estudio Les grabo desde aquí Porque no estoy muy segura si desde adentro pueda grabar Pero bueno Les voy a mostrar un poquitito Cómo fue toda mi preparación Y ahora a tomarme mi té Y ahora a tomarme mi té Verde con ginger y chía Para tener mucha energía Y aparte como es diurético Me va a ayudar a estar más espichadita Y miren, ya estamos llegando al lugar El estudio es ahí donde está esa camarita Y como cosa rara Y como cosa rara Yo siempre llego temprano a todos lados Estaba mi maletita esperándome El estudio está por allá Y bueno, avisé que estaba afuera Pero dije que obviamente podían Podía esperar Porque llegué un poquito temprano Pero sí, yo siempre prefiero llegar temprano A los lugares antes que tarde No me gusta hacer a la gente esperar Yo prefiero esperar Y estar tranquilita, relajada Pero sí, estoy esperando Vamos a ver qué tal sale esta sesión ¡Holís! Y bueno, ayer no les seguí grabando Después de la sesión Porque salí bastante tarde Bueno, en realidad no salí tan tarde Pero después como que nos quedamos Hablando con el fotógrafo Y todo eso Entonces como que... Sí, al final llegué a mi casa Y lo único que quería era comer Y descansar Así que... Y aparte estoy súper pegada Con una serie de Netflix Que sé que estoy medio vieja Porque la serie estuvo pegada hace un tiempo Es la de 13 razones De por qué una chica como que se suicida Porque la hacen bullying Y estoy súper pegada con la serie Entonces obviamente llegué y me puse a verla Entonces dije, ay, no les cerré Pero bueno, les cuento que la sesión fue súper chévere La verdad es que la disfruté muchísimo Espero que pronto puedan ver el material final Y al final por lo que entendí Es que no se podía grabar Porque literal yo les mostré como el galpón Que es como una puerta Y se ve como un garage así súper sencillo Pero cuando entras literal es como ¡Wow! O sea, como que no puedes no hacer ¡Wow! Porque no te esperas para nada Lo que es cuando entras Es como un mundo totalmente diferente Obviamente enfocado en fotografía Tienen muchísimas cosas de utilería Es súper grande Está decorado Demasiado bonito Entonces ellos como que Lo que tratan de mantener Es ese secreto Para que cada vez que alguien entre Sea como ¡Wow! Como sorprendente Entonces por eso no les gustaba Que uno grabara adentro Pero bueno, la sesión la verdad Es que me gustó muchísimo Espero que pronto puedan ver Ese material Y bueno, nada Ahorita acabo de comer Y en un rato voy a entrar a trabajar Pero quería pasar por aquí Porque ayer no me despedí O no seguí comentándoles Nada de lo de la sesión Y bueno, aquí estoy con esta gatita En el canal Me imagino que ya vieron este video Ya yo me detuve a quitar Porque me vine a trabajar Entonces obviamente Creo que me iban a votar Si me venía trabajando Y estamos comiendo Nutella Nummy Demasiado, recuerdo Creo que es nuestro postre favorito Eh, ya ni habla Está, demasiado llena De esa nutella ¿Verdad? ¡Holís! Bueno, nada Estoy saliendo de mi trabajo Ay, esto no enfoca Porque está como medio oscuro Bueno, nada Estoy saliendo del trabajo Ignore mi cara de muertes Ahorita nada Voy a llegar a la casa Voy a hacer un poquito de ejercicio Por esa nutella Que me comí hoy Y estoy desesperada Porque mi teléfono Está cada vez más lento Miren, les voy a mostrar aquí Miren, cuando yo les digo Que mi teléfono está lento Vamos a ver si ahorita funciona Porque es típico Cuando se los quiero mostrar No, miren Yo escribo Hola, ¿cómo estás hoy? ¿Qué me cuentas? ¿Qué harás mañana? Miren Obviamente yo no puse signos de interrogación Porque si los pongo Entonces tengo que esperar A que la cuestión cambie Para poderlos poner Es decir, el teclado Pero miren Escribo así como un fantasma ¿Vieron? Entonces mi teléfono está así Y cada vez que voy a abrir una aplicación Tengo que esperar como Un montón de tiempo O sea, yo puedo contar hasta 10 Mientras se abre una aplicación A ver si Este ya está abierto Pero No, esto se abre ahorita rápido Pero A ver O sea, si quiero cambiar de teclado Le doy Miren, no cambia Entonces le vuelvo a dar Oye Le vuelvo a dar Miren, le doy una vez No O sea, todo lo que tarda Entonces imagínense Si ustedes están escribiendo Un mensaje rápido Y tienes que esperar A que la cuestión cambie Entonces Es desesperante De verdad O sea, imagínense Que necesitas escribir algo rápido Tienes el teléfono Por un momentico Porque siempre ando corriendo De un lado a otro Entonces de verdad Que esto es Para personas con mucha paciencia Ese clip se lo grabé Antes de salir del trabajo Porque sabe que caminando No les iba a poder mostrar Pero De hecho el celular estaba bien O sea, no estaba tan lento Y veces que está mucho más lento que eso Pero como estaba trabajando Digamos que tuve el celular En descanso como unas Cinco horas Casi no lo utilicé Entonces cuando lo agarré Para mostrarles Cómo estaba No estaba tan grave Porque obviamente Cuando lo estoy usando más El celular se pega más Así que imagínense Lo lento que vieron Eso no es todo lo lento que se pone Entonces Es desesperante Por eso a veces de hecho Les estoy respondiendo Un poquito más lento En las redes sociales Porque yo todos les respondo Y les escribo y etc Es por mi celular Pero yo no sé qué le pasa He borrado muchísimas cosas Y no hay forma Ahorita voy a llegar A hacer un poquito de ejercicio Por esa Nutella Que me comí hoy Después Me voy a bañar Me voy a comer algo Y me quiero pintar Esta uña Que de hecho seguro La vieron en el video Yo me pinté las uñas ayer Pero justamente esta Allá en la esquinita Se me peló Y me desespero Cuando me pasen esas cosas Porque esta mano Está como que bien pues Pero Bueno Me voy a repasar esa puntita Y Hago ejercicio Capaz les grabo un poquito Del ejercicio que haga Si les voy a grabar un poquito Así me obligo Porque de repente llego Y que hay que fastidio No pero como les voy a Tengo que grabar un pedacito Entonces Sí Voy a quedar con ustedes En que les voy a grabar Un pedacito del ejercicio Que voy a hacer Y listo Ya estoy llegando A mi caseta Uy Esta calle está como Para mí sola Perfecta para grabar Y que nadie me vea raro Así como cuando tienes Demasiada flojera Para entrenar Ya me puse a mí Traje Traje de entrenamiento Pero estoy aquí como Que fastidio Estaba tratando de Usar el tiempo En otra cosa Y estaba haciendo Cosas como Estas Para mis historias De Instagram Ay no se ve No tenía nada que hacer No sé si tengo algo que hacer Entrenar Pero me da una flojera Pero bueno Vamos 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 Bueno, no les grabé muchos ejercicios Porque el espacio donde podía grabar era como pequeñito Y cada vez que había que me salía demasiado Simplemente no grababa ese ejercicio Pero bueno, les grabé un poquitito Igualmente si quieren ver rutinas de entrenamiento Saben que en el canal tenemos varias Así que pueden ir a buscarlas Porque son rutinas que pueden hacer en su casa En un parque, en el estacionamiento, en su edificio En donde ustedes quieren Disculpen si sueno cansado Y bueno, nada, me voy a despedir de una vez Por favor no se vayan antes sin regalarme una manita arriba Suscríbete abajo en el botoncito rojo Activa la campanita de notificaciones Y comparte este video en todas tus redes sociales Y con muchas más personas Un beso gigante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!